y yo y mis chupatingas nos metimos a un server del patozor si no conoces al patozoro no se es pendejo al 12 12 ya y esta a la espera creo ya acaban, ya acaban para carixto en su vamos, llegamos chamito escucha bien chamito mipo tu macaco mipo ay no, quien es brasilero? hola, soy mickey mao oh no me la conté soy amigo mao, le gusta la gampi no, arraja de acá que dices macaguita? soy de peru y quiero tener nuevos amigos bueno, el código puedes dictar de nuevo, quien dicta? z, b, z, x, u hola, amiguitos t, t, b, z, eki, su, v seimbó predeste tranquilo lo escribo, no se porque mierda, me lo escribir donde lo sé escribir uno por uno preso, eh doble de b pero que beso de burro de nuevo porque son buscados de la x ya ya está bc x de tapir en el r8 de tv z x de norteamérica falta alguien diablo no hable porque tiene el internet para el culo el mcd se fue el mickey mouse no ya cállese es hora de que aprendan lo que es el verdadero terror bc porque me sigue calla guano acá no se habla Es de que salí pobre Oye, no, no, no Callate Hola gente, yo vengo, no, lo mataron a mi causa La puta madre Los muertos no hablan Mi abuela es un hijo, o sea, yo puedo hablar con fantasmas Ya, está cerrando, callate, un toque, un toque Ya, pa' mi que fue ABC Ya, pa' mi que fue Pein, 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 porque pein te ha callado Ah, claro Yo he venido, oye Pein me dice, ¿verdad? No maten a nadie ¿Dónde la has encontrado? ¿Por qué está callado? ¿Dónde la has encontrado el cuerpo? Yo me crucé al celeste Yo creo que vi al blanco Yo creo que se allí un criado en la tierra No sé, no sé Pero es Chaian, huevón, que falta de respeto Hola, soy Mickey Mouse Y ustedes me llena el pincho fue el azul por qué por qué no soy yo porque no dices nada estás callado porque carajo no te defendiste yo me defendía argentina es que el mostrador no sabe hablar que no sabía quién me mató yo no sé quién te mató animal así es mostrador los muertos muerto ay no entiendo ya vuelta yo creo que está en el muerto escucha yo creo que está en el muerto no se va a llegar callate pein te fuiste a ver 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 muere cara de plátano no no yo digo porque te has callado los fantasmas no hablan y que no quiero hablar pues los fantasmas no hablan y no de el manga de gormones escúchame yo vi al rojo meterse por el yo vi al rojo meterse por el gasoducto ya voten por el rojo callate callate tu que no estoy hablando contigo es porque es el diablo el diablo miente te voy a esperar abajo te voy a esperar abajo mongol miren miren pero no se están tarados como diablo va a decir que el amarillo y después lo reportan a él ay pero son tontitos ustedes si pues son peruanos si ya me di cuenta pero no puedes hablar así es aunque dice que somos peruanos verdad que Héctor es argentino me había olvidado si Héctor es argentino como Cardoso como Cardoso creo que así con ese no obstante corre también corre también es el pata de mi grupo pero apaga tu huevada está en clase Es el hueón, pe. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Te apesta una nalga! ¡Uuuuh! ¡Si te creo! ¡Uuuuh! De verdad. Hoy no se va el león. ¿Cómo me van a botar así? Ya no quiero jugar, ya. Están en la mierda. ¡Cállate peruano! ¡Uuuuh! 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 ¡Hacía chayán, hacía chayán! ¡Uuuuh! 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 ¡Eh, mamá, te da! ¡Cállense la gente! ¡Uuuuh! 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 ¡Cállense, dice! ¡Cállense! ¡Cállense, dice! ¡Cánchanse! ¡Ah, no! ¡Cállense! ¡Eh, sí, qué fue! ¡Ee, sí, qué fue! ¡Ee, sí, qué fue! ¡Hacía el verde! ¡El celeste! ¡El acido! ¡El negro! ¡El marrón por marrón! ¡El brown, el round! ¡El acido a bici! ¡Ya ha sido a bici! ¡Pero ¿por qué votan por mí? ¡Porque te va a dar un ave, sí! ¡Porque te va a dar un ave, sí! ¡Porque te sale como charapa! No, pueden votar por mí así nomás Si fue eso malo, ¿cómo no jugar así? Uy, ustedes no están jugando, no están jugando, no están charlando Argentina, no seas malo Uy, ¿qué puede ser? Yo lo veo a grupo Ternanca Yo lo sabía ya, era el perro Uy, esa fue lo hace largo Uy, Uy